...os quiero presentar esta mochila polivalente... ...dirigida un poco más al público de escalada... ...aunque es una mochila de 45 litros... ...que como puedo deciros... ...es una mochila totalmente hecha para cualquier tipo de público... ...simplemente pues le hemos hecho una espalda más reforzada... ...para carga y el sistema de abertura que tiene... ...comodo para, sobre todo, acceder directamente al material... ...sin tener que abrir la parte de arriba... ...se accede directamente al material... ...y bueno, en este caso, como digo, puede ser para escalar... ...o para, ayer me decían, para hacer el Camino de Santiago... ...acceder rápidamente a cualquier sitio de la mochila... ...aparte tiene un sistema para apertura por arriba... ...y la tapa de arriba... ...que se abre también rápidamente... ...es un look cada vez más minimalista porque... ...realmente en la escalada... ...pues no necesitamos... ...lo que queremos es tirar el material rápido... ...y tenerlo cómodamente... ...una mochila compacta... ...y bueno, aquí está el resultado... ...sobre todo...